Gloria al nombre del Señor, bien, está con nosotros, ella nos visita, muchos, escúchenme, quizás la mayoría de los que estamos hoy aquí, estamos disfrutando de muchas de las bendiciones que tenemos al día de hoy, mi familia, en lo personal también, le estaremos agradecidos a esta pareja, porque en lo personal y en lo ministerial han sido personas de bendición para nuestras vidas. Ella no nos está visitando, ella es de aquí, durante 23 años, quizás más, quizás menos, este altar siempre estuvo con personas en oración para que el poco de animamiento que podemos disfrutar, las naciones que nos visitan, ellos fueron los que sembraron, por eso para nosotros es un honor, es una honra entregarle a la que hemos denominado la Madre de Roca Eterna, nuestra amada pastora Diana Melosco, la exposición de la Madre de Roca Eterna. Esa sí sabe lo que es lo que tenemos. Gracias, amada. Dios lo bendiga. Sí. Dios lo bendiga más. Sí. Yo no me quedo atrás, yo traje mis muchachas que van a pasar y me van a poner un video por allí. alabado Dios alabado Dios alabado Dios alabado Dios hace todo lo que ensayaron alabado Dios alabado Dios alabado Dios el tiempo de alabar a Dios amén vamos a poner un video aquí o allá amén poderoso 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 te quiero ver una vida abierta en tu vida te quiero ver mi revocada para mi calla y mi estrella te quiero para Dios te quiero ver te quiero ver en tu sueño de mañana te quiero ver una vida abierta en tu ventana te quiero ver y me voy a mi estrella mi estrella te quiero para Dios mi estrella donde la belleza se hace una herida quisqueña donde el sol es parte de tu patrita quisqueña donde hay gente dueña para compartir quisqueña donde la conquista y se rejuague te quiero ver cantando de el Señor cada mañana te quiero ver con una Biblia abierta en tu ventana para nada te quiero ver libre como cada madrugada y quisqueña te quiero para Dios quisqueña donde el cabecito ya me compara a ti quisqueña mis hijos saboreal callados tú quisqueña tus sueños y tus campos son un delegar junto al sueño como Dios unir de terrenos mira te quiero te quiero estando en el Señor cada mañana te quiero ver una Biblia abierta en tu ventana te quiero ver libre como cada madrugada madrugada y quisqueña te quiero para Dios te quiero ver la Biblia abierta en tu ventana te quiero ver una Biblia abierta en tu ventana la Biblia abierta te quiero ver la Biblia abierta en tu ventana y quisqueña te quiero para Dios te quiero para Dios te quiero una Biblia abierta en tu ventana te quiero para Dios libre con cada madrugada te quiero para Dios te quiero para Dios te quiero para Dios Jocelyn son las hijas mías de allá de Los Algarricos que me siguen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!